¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece que es mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Ni tan clemencia, ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Para que te acuerdes Compa Miguel Ángel Oliveros Dos gotas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar No. 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 Gracias.